Hemos tenido que esperar 12 jornadas para ver un pleno de victorias en la interinsular preferente. El sábado, los tres representantes lanzaroteños salieron a competir en esta liga autonómica. Dos de ellos lo hicieron a domicilio y el tercero en casa. El San Bartolomé fue el primero en conseguir los tres puntos en un partido ajustado para los de Falo López, que se impusieron finalmente 2-1 en el marcador a la Unión Deportiva Valos. El choque no era sencillo dada la entidad del rival, pero con este triunfo balsámico se ha conseguido lo que lleva tiempo intentando el equipo rojiblanco, salir del descenso por primera vez esta temporada. Los otros dos equipos en discordia consiguieron también rescatar tres puntos en sus respectivas salidas a Gran Canaria. El ARIA se adjudicó el triunfo por la mínima ante el Club Deportivo San Pedro Mártir y el Teguiche de Tavo venció en su compromiso 3-2 al Real Club Victoria. Esta jornada se cierra con un ARIA peleando ya con los más destacados de la liga y el San Bartolomé y el Teguiche en su particular camino por mantener la categoría.